La gente más hermosa que tengo por aquí Tengo unas pechugas de pollo Que lo he cortado así En el tamaño del dedo Más o menos De un cuadrado, perdón que no me sale Y os voy a enseñar el aliño que más me gusta a mí Desde hace muchísimo tiempo Lo vamos a alinear Es un aliño turco, pero está muy 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 bueno Muy fácil, mirad Tenemos por aquí, mostaza en grano Si la tenéis en pasta, mejor Estilo ketchup y eso, pero yo no tengo Pues esta también está muy buena Tengo pimienta Tengo cúrcuma Tengo este, picante, salsa picante De la que tengáis Yo voy a utilizar esta del mercadona Tengo por aquí, ajo en polvo Aceite de oliva Y tengo por aquí, un yogur Y es azucarado Sí, porque en esta receta normalmente Lleva una cucharada de azúcar Pero como este es azucarado Ya no le voy a echar más azúcar Y tengo por aquí, sal Vamos a empezar Y mirad, vamos a coger un recipiente Bastante grande Y vamos a ir primero todo echando Pues lo líquido En este caso es el aceite de oliva Y le vamos a echar un buen chorro Yo cuando es pollo O es pavo Conejo Carnes de esas que no tienen mucha grasa Pues solo echarle bastante Bastante aceite O mantequilla O lo que vaya a usar ¿Veis? Voy a poner aceite Hasta que cubra abajo Tened en cuenta que yo también He utilizado casi dos kilos de pechuga Por eso también he puesto tanta cantidad Voy a echarle también el yogur Probadlo con el yogur La verdad que es fantástico De verdad Voy a echarle una buena cantidad de purcuma Le vamos a echar también Por aquí El ajo en polvo Ya sabéis que el pollo y el ajo Son muy buenos amigos Por aquí también la pimienta No os olvidéis que vais a echar picante Y va a picar mucho Si le echáis mucha pimienta Por aquí bien abundante De mostaza En bolitas Seca Tenemos por aquí la sal Y ya por último le vamos a echar picante Que este picante De verdad en Mercadona Es delicioso Voy a coger un tenedor Y vamos a moverlo bien Vamos a mezclar ¿Veis? Que quede todo bien integrado Y ya sabéis Gente más hermosa Cuanto más tiempo Este Esto macerado Más rico Estará ¿Veis? Una vez que ya esté todo Bastante bien mezclado Con las manos Bien limpias Vamos a Ir Mezclando todo Con la mano Con la mano Nos vamos a asegurar Que está todo bien pringado Y que no ha quedado Pues Nada Sin que esté Sin macerar ¿Ves? Lo vamos a tapar todo Con papel film Y lo ideal sería Que estuviera toda la noche En la nevera Mirad Este es el resultado final Después de que haya estado Durante cuatro horas Macerado Macerando Perdón En la nevera Mirad que color ha cogido Que brillo Que rico La verdad Probadlo Porque Este marinado Con yogur El yogur Lo que hace El yogur Todo lácteo Lo que hace Es ablandar la carne Y le da una suavidad Súper 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 buena Así que probadlo Porque No os vais a arrepentir Y os va a gustar Muchísimo De verdad Mirad Gente Me haremos Que yo estoy cocinando Este pollo por aquí Para que veáis Realmente Como queda No sabéis Como huele La casa A mostaza Huele Súper 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 RICO Y esto Ya sabéis Para que no quede seco Hay que darle Vuelta Y vuelta Y esto Ya está hecho Así que nada Cuando ya esté Este Pollo cocinado Ya os enseño Como ha quedado Pero ya Con la idea Es esta Que esté reposado Mínimamente Mediodía Y si es de un día Para otro Muchísimo mejor Huele Súper Rico He mirado Una vez Cocinado Qué pintaza Tiene el pollo Qué brillo La verdad Que estaba Tierno 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 Estaba delicioso Este es el aliño Que a mí Más me gusta La verdad Pues bueno Gente madre hermosa Esto ha sido El resultado Final De este Marinado De pollo Con yogur Es un marinado Estilo turco Muy bueno De verdad Probadlo Mirad el resultado Os lo prometo Huele súper bien El yogur Hace que esté Súper tierno El picante Tiene un toque De picante Os lo voy a reconocer Pero es que está Muy bueno De verdad Y así que nada Gente madre hermosa Espero que os haya gustado La receta Si os ha gustado Decídmelo Si queréis más marinados O cosas de estilo Como estas Decídmelo Y como siempre Saha Raja ¡Gracias! ¡Gracias!